¡Llegaron los carnavales! Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Llegaron los carnavalitos! ¡Rogamos a Yacucho! ¡La gente linda de Cora Cora! ¡Uquio Lucanas! ¡Chayna, chayna, 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 chayna! Y los centros del amor ¡Saltando, saltando, saltando! Si has dejado de quererme y ya no piensas verme No, 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 no quiero más esta vida ¡Alegría! Si tu amor no será mío y todo está perdido ¡Uf! 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 No, 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 no quiero más esta vida ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ahora, ahora! Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Rocío a la Aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? ¡Así, así, así! ¡Dale, dale, dale duro! ¡Vamos, Félix, a ver! ¿Quién está bailando mejor? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Agarraditos de la mano! ¡Haciendo la rondita! ¡Uf! 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 ¡Salud, salud! ¡Uf! 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 Amor mío, si me entregas a tu cariño, si me quieres amor mío, si me entregas a tu cariño, más y más te voy a querer, más y más te voy a amar, más y más te voy a querer, más y más te voy a amar. Si me quieres amor mío, si me entregas a tu cariño, si me quieres amor mío, si me entregas a tu cariño, más y más te voy a querer, más y más te voy a amar, más y más te voy a amar. ¡Así, así! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba las manitas, chicas, solteritas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wu, hu, 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 hu! ¡Vamos a Purimac! ¡Juanca de Lica! ¡Ayacucho! Bailando, 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 con Félix Palomino. ¡Alegría, alegría! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Así! ¡Así, así! ¡Dala duro, dala duro! ¡Con Ceballos Producciones! ¡Para qué más! ¡Alegría!